Damas y caballeros, muchachos y muchachas, Radio Marca All Sport Race, que sí, que suena muy rimbombante, suena muy inglés, lo pronunciamos a tope, pero hay que participar. ¿Por qué? Porque tenéis que ganar al kenyata de Radio Marca, que es Toribio, porque tenéis que ganar a Maro, que corre mucho, porque tenéis que ganar a Méndez, que no es fácil, se está preparando desde hace una década para esta carrera, solamente para esta carrera del 13 de marzo en Torrejón de Ardoz, porque podéis llevar a los niños y las niñas para correr la prueba junior, y porque lo vamos a pasar bien. Y os digo una cosa, tenéis que desenmascarar a toda esta gente de Radio Marca que está por aquí en la redacción, que no corre nada, que habla mucho de deporte y luego no tiene ni idea. Por cierto, Vicente Ortega no la va a correr. Todos aquí, os esperamos el 13 de marzo, en Torrejón de Ardoz. Hay que estar, ¿eh?